Hola chicos, ¿cómo están? Es su profesor Ricardo Martins y estamos en nuestra clase de páginas web y redes sociales de nuestro centro cultural Las Californias. Vale, vamos a hacer una breve introducción a la diferencia de lo que es el blogger a el WordPress. Ambos son de la misma manera, o sea, ambos son plataformas de blog. ¿Qué pasa? Que el WordPress, que era el que estábamos estudiando recientemente, que ya le veremos en los próximos videos, es una plataforma en la cual está más usada hoy en día, lo que es las páginas a través de WordPress. Les explico la historia de lo que es el blog versus la página web y la historia de la programación. Antiguamente, las páginas web eran programadas por codificaciones HTML o otro tipo de codificaciones. Era un lenguaje complicado el cual suponía un costo para que una persona tuviera una página web como tal. Tenía que llamar a un informático, ese informático tenía que agarrar y codificarle la página que ellas deseaban a su gusto. ¿Vale? Mediante codificación HTML y varios códigos y lenguajes informáticos que se estudian en la carrera. Por lo tanto, suponía un costo para el diseñador de la página web, más pagar el host, que sería el dominio donde se ubicaría la página, más otra serie de detalles, el mantenimiento y la página en sí. Por lo tanto, antiguamente era difícil que uno tuviera un sitio web. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, hay tres proveedores de sitios web que me gustaría presentarles. Uno de ellos es blogger. Ahora, ¿un blog es lo mismo que una página web? Pues no. Pero hoy en día, sí. ¿Por qué? Porque antiguamente el blog nació de la idea de plasmar ideas, de plasmar escritos o plasmar pensamientos o plasmar maneras de pensar en una especie de diario de internet, de la red, ¿ok? Que la gente pudiera entrar a leer porque tuviera una repetición y demás. O sea, un feedback, una respuesta, ¿ok? Podrán ver en la película, hecha por Merlin Street, en la cual ella hace varias recetas, ¿no? Y creo que se llama Julian Julia y que es cocinera y nunca recibe ninguna respuesta en su blog de recetas. Y es por la cual ella se sienta y empieza a dedicar tiempo a ello. Pues la vida de los bloggers es de ese estilo y va por ese ámbito. El blog va a ser exitoso no solo por nuestra prosa y verso, sino por el lenguaje del motor de búsqueda de Google que se ponga en marcha. Por ejemplo, se suele pagar a compañías para que escriban con cierto contenido y ciertos caracteres para hacer que el motor de Google nos encuentre mucho más rápido. Eso es lo que hacen las compañías a través de los blogs. Por lo tanto, hoy en día la página web quedó un poco atrás y todo el mundo tiene acceso a crearse su página web como quieren. Nosotros como tal, en este curso, vamos a ver la diferencia entre Blog, Wix y WordPress, que sigue siendo otra plataforma de Blog. Por lo tanto, quiero que vean aquí en el blogger qué cosas he podido lograr y qué cosas he podido pasar de convertir un blog, o sea, una especie de escrito en el cual pongo texto, en algo similar a una página web. Comencemos. Entonces, por ejemplo, tenemos la bienvenida aquí a lo que sería crear un blog como tal, nuevo blog, configuración, lista de lectura, ayuda y comentarios. Vamos a darle crear un blog. Lo primero que nos pide es seleccionar un tipo de template. ¿Qué es un template o una plantilla? Pues la plantilla que seleccionemos va a ser similar a lo que va a reflejar nuestro blog. Una plantilla de página web como tal sería lo que vamos a obtener seleccionando aquí en nuestro blog. Por lo tanto, si yo selecciono, por ejemplo, tengo una cantidad de plantillas aquí, por ejemplo, fantástico, viajes, etéreo, vistas dinámicas, esencial, emporio, vamos a ver qué pasa si selecciono esencial. Y por ejemplo, pongo, el blog se va a llamar las fotografías de mi vida. La dirección va a ser las fotos de mi vida. Al darle yo aquí, verifica si está disponible, no está disponible, lógicamente, entonces voy a ponerle rma las fotografías de mi vida. Lógicamente, va a estar disponible. Al darle crear el blog, lo que vamos a visualizar es cómo se crea nuestro blog. Entonces dice, encuentra un nombre de dominio para tu blog y conéctalo al instante. ¿Ok? Entonces ustedes le dicen, no gracias. ¿Vale? Y están usando Blogger como rmartins94. Entonces, aquí, tengo las estadísticas, las entradas, fuentes de tráfico, audiencia, ingresos, el tema. ¿Ok? Aquí le puedo también meter configuración. Y puedo agarrar y decir, por ejemplo, nueva entrada. Ahora, una entrada sería un escrito, por así decirlo. Y una página sería una página del blog. Esto hay que diferenciarlo muy bien. Yo les voy a enseñar un blog que ya tengo un poco hecho, porque este ya tiene ya cierta trayectoria. Voy a escribirles, Ricardo Martins, Arcecilai. ¿Ok? Y le pongo la palabra blog. Blogger. Para que vean un poco del que yo estaba creando. Este era uno ya que había creado yo. Por lo tanto, el template que utilicé sería Marverick. Marverick me permitió este tipo de configuración. Entonces, prácticamente lo que utilicé fue esto. Mis fotografías. Este sería mi logo. Unos escritos, por ejemplo. ¿Ok? Y varias entradas. ¿Cuál es la diferencia? Esto sería una entrada dentro de una página, que sería la de mi fotografía. Y demuestra entradas cronológicamente. Por lo tanto, esto serían pestañas, sobre nosotros, drop down, todo esto sería y la configuración de lo que sería mi blog. Ahora, todo esto lo podemos crear gracias al motor que les estoy mostrando ahora mismo. Aquí tenemos para hacer página nueva, publicar, cambiar borrador, diseño, configuración y los ingresos. El blog también se puede monetizar como lo que habíamos visto anteriormente en YouTube. Entonces, también podrían sacar rentabilidad de un blog. Vamos a ver en el próximo video ejemplos, por ejemplo, de blogueros que hayan monetizado su blog. Y le saquen una rentabilidad buena a su blog. Para que vean todo lo que pueden lograr con su blogspot. Entonces, esta plataforma es lo que permite prácticamente que se vea como un blog su página web. O sea, que un blog se convierta en lo que sería una página web. Bueno, cabe destacar que hay que hacer la diferenciación de lo que es una nueva entrada y una página para crear el contenido de su blog. Y el blog tiene que estar alimentado de contenido propio. Yo sugiero que antes de hacer un blog, hacer una especie de mapa mental de qué quiero y por qué razón quiero hacer un blog. ¿Qué quiero proyectar en ese blog? ¿Qué ideas me gustaría transmitir? ¿Cómo yo quisiera presentar una página web ante el mundo? ¿Cómo yo quisiera dejar un registro en internet ante el mundo? ¿Qué cosas quisiera yo presentar en mi nuevo sitio web o en mi blog? Por lo tanto, ese tipo de preguntas tienen que estar respondidas antes de plasmar nuestro contenido en la red como tal. Entonces, primeramente, plantearme un esquema de qué quiero tratar en mi blog, qué temas quiero abordar y después de ello ponerme manos a la obra a escribir entre entradas y páginas cierta cantidad de información para rellenar lo que sería mi blog. Entonces, tienen como tarea para la próxima clase memorizar todo lo que quisieran proponer en su esquema y veremos detalladamente todo lo que sería lo que es las páginas web, o sea, las páginas, diferenciación con las entradas y diferenciación con todo lo que serían las herramientas del blog. Y la diferencia entre tenerlo en un soporte de Wordpress o un soporte de Blogger. Gracias por prestar atención a este vídeo y espero que tengan un día súper genial. Nos vemos en la próxima clase. Un saludo, chicos.